¿Mamacita? ¿Mamacita, mami? Muy bien Ay gordita, brillo, yo mire, mire Ay, ¿qué te como? ¡Ahhh! Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy les traigo un vídeo súper diferente que jamás pensé que se los iba a traer al canal Pero es algo de lo que me siento súper mega hiper orgullosa que he logrado este año Y es que me he leído seis libros Lo sé, para algunos dirán, eso me lo leo yo en un mes Pero es que la lectura y yo no hemos sido muy buenas amigas Yo soy más de ver documentales, películas Pero a finales del año pasado me entró el gusanillo de querer empezar a leer Y crear el hábito de leer un poco por la noche Y pues a partir de ese pues no he parado Y no sé si les va a interesar este tipo de vídeos Pero como les digo yo me siento súper mega hiper orgullosa Así que hoy les traigo una review de los libros No de todos obviamente porque si no sería un vídeo enorme Ya que me gusta enrollarme más que una persiana Entonces los he dividido en tres y tres Pero como yo no puedo con los números impares Esos tres y tres están divididos en dos En mi cabeza funciona Que es lo importante para yo quedarme tranquila En el vídeo de hoy les voy a hablar de tres libros Y les voy a hablar también de por qué he leído esos libros Porque en este caso hay un porqué en dos de los libros que les voy a comentar La primera sección que se la voy a hacer más adelante Va a ser referida a... Es que ya sabemos cómo es YouTube Y este vídeo voy a tener que censurar muchas palabras Pero bueno Los libros de la categoría que les voy a enseñar hoy Son sobre temas que son muy necesarios Darles visibilidad y que se hable de ellos Para evitar y que la gente abra los ojos Ya van a entender por qué Primero les voy a enseñar uno que no tiene que ver con los otros Yo me entiendo, en fin El primer libro del que les voy a hablar Que yo pertenecía creo a ese 1% Que todavía no se lo había leído Es Memorias de una salvaje De señorita Baby Como les digo creo que todo el mundo O la gran mayoría del mundo Ya se lo he leído Pero si tú también perteneces a ese 1% Que todavía no se lo ha leído Trata sobre la trata de personas para prostituir Que han traído engañadas de otros sitios Y las llevan a clubs para que se prostituyan Y los próximos pues ganen dinero A costa de la violencia que se les hace a las mujeres que están ahí Que no quieren estar ahí Y que están ahí porque las han traído engañadas Y las tienen amenazadas con hacerle daño Tanto a ellas como a sus familiares Creo que es un libro que todo el mundo se debería leer Porque esto que cuenta señorita Baby Lamentablemente lo pasan mujeres Todos los días a día de hoy Yo sigo a señorita Baby A Baby Fernández Desde hace muchísimos, muchísimos años Me parece que la labor que hace es muy importante Y que aun poniendo su vida en peligro Ayuda a estas mujeres para que esto no les siga pasando Pero la verdad es que este libro no estaba entre mis planes leérmelo Si que es verdad que tenía la curiosidad de leerme el libro Pero no me llamaba mucho la atención Sabía de lo que trataba Y yo ya he visto películas que están basadas en hechos reales Que trata lo mismo que trata el libro Entonces era como un poco No, si me lo quiero leer Pero bueno, ya me lo leeré Pero decidí leérmelo a modo de terapia Porque vi que si no es a todo el mundo A la gran mayoría de las personas que terminan memoria de un azarvaje Pues terminan muy revueltas Y con muchos sentimientos Y si me siguen desde hace bastante tiempo O si han visto el vídeo anterior Una persona que por X motivos Está muy disociada de mis emociones Y de mis sentimientos Entonces quería ver si a mí me producía algo Al leerlo Cosa que no ha sido así Pero no porque el libro O el tema que trata el libro Me parezca irrelevante Poco duro O ese tipo de cosas O sea, al contrario Eso ya es cosa mía Que ya estoy trabajando Con mi psicóloga Pero lo que sí me ayudó Fue a complementar Esa información que yo había reunido De películas y todo esto Y sobre todo A ver Las historias de esas mujeres De lo que piensan Lo que sufren De cómo es su día a día Y si tú también perteneces A ese 1% Que todavía no se ha leído el libro De verdad Vete a una librería Porque no te vas a arrepentir De leértelo Y va a ser una bomba De información Y un despertar De ver lo que realmente pasa Y dejar de Estas cosas Se normalicen Porque no Tiene que normalizarse Lo que pasan Esas mujeres Y obviamente Reina La segunda parte Que salió hace un par de semanas Va a caer De lectura Para el año que viene Y los otros dos libros Tratan Más o menos De lo mismo De trastornos mentales Entre otras cosas Y el primero Que les voy a enseñar Es este Que me lo envió Una pequeña Todavía lo tengo Tal cual Me lo envió Porque no quiero Que se me estropee Un poemario Que se llama Delirios de cordura Es una pequeña Que también lucha A diario Contra su mente Y contra Sus diferentes Trastornos mentales Un poemario Que refleja A la perfección Lo que Es tener Trastornos mentales La verdad Es que cada página Que pasaba Me iba sintiendo Identificada Es más Fui poniendo Post-it En los Poemas En los que realmente Me sentí Identificada Y ella Lo que hace Es En cada Inicio Del poema Te nombra Pues como Un título Y te pone Una cita En referencia A lo que va a tratar El poema Y voy a ir poniendo Por la pantalla Algunos Algunas de las páginas Con las que Yo más me siento Identificada Obviamente No le voy a poner Todas Porque para eso Tendrían que Comprar El poemario Que de verdad Se los recomiendo Muchísimo Y además Ayudan a una persona Que lanzar Un libro O un poemario No es algo fácil Entonces Le voy a dejar En la cajita De información Su Instagram Por si les interesa Y de verdad Que admiro muchísimo A las personas Que son capaces De expresarse A través de la escritura Y crear Algo tan bonito De una lucha Horrible Porque para mí El expresarme Ya sea de forma escrita Verbal Con dibujo Es algo que me es Por ahora Imposible Y me parece De admirar Y ya por último Hablar de la portada Porque yo cuando lo vi La portada Me pareció Una fantasía Y también Significó Muchísimo Y es más Se lo comenté A ella El hecho De una bailarina De ballet Que Si no han visto En mi vídeo De los tatuajes Yo tengo tatuada Una bailarina De ballet Porque Me gusta muchísimo Estuve haciendo ballet Tengo un vídeo De por qué dejé El ballet Y todo esto Por si le quieren Echar un vistazo La bailarina Bailando en la Ojilla Con las manchas Que son como Sangre Es como Los trastornos mentales ¿No? Quien padezca Un trastorno mental Sabe que es como Bailar entre La vida y la muerte A diario Y además La portada Se la hizo Su pareja Que es diseñador Gráfico Entonces Me pareció Espectacular Y con un mensaje Súper importante Porque Es lo que refleja Lo que les digo Tanto Por fuera Como Sus poemas Es lo que Refleja El tener Trastornos mentales Entonces Como les dije Les voy a dejar El Instagram De ella En la cajita de información Por si les interesa Y por último Con el que me voy a enrollar Un poquito más Y espero que no se haga Un vídeo Muy largo Pero creo que Es necesario Con este libro Es el libro De James Roth Instrumental Memoria de música Medicina Y locura Yo no sabía Quien era James Roth Hasta el 19 de noviembre Una pequeña Me habló De James Roth Me dijo Que Si conocía su historia Envió Una pequeña entrevista Que le hicieron Y ya pues Me empecé A informar De quien era James Roth De su historia Vi alguna que otra Entrevista Vi que había sacado Un libro Bueno He sacado varios Pero Vi que había sacado Un libro De su historia Y lo apunté En mi lista De libros Que me quería leer Y al día siguiente Tenía psiquiatra Y yo cada vez Que voy A una consulta Como siempre voy Media hora 45 minutos antes Me llevo El libro Que me esté leyendo Para que se me haga Más o menos La espera Y llevaba uno Que le voy a enseñar En la otra categoría Y ya vio Que estaba leyendo Un libro De asesinos En serie Y tal Y como que Le llamó un poco La atención Esto también Lo he hablado Con la psicóloga De la seguridad social Porque también Me ha visto Leer libros Del estilo Y choca un poco ¿No? En plan Ver a alguien Que está leyendo Un libro De asesinos En serie Entonces Cuando Pasamos a consulta Empezamos a hablar Un poco De pues eso El tema Asesinos En serie Me comentó Que es lo que Me llamaba La atención Yo le dije Pues la mente De esas personas Que es lo que Les lleva A hacer Esos actos Tan atroces Ya me dijo Que porque creía Que esas personas Llegaban a ese punto Y yo les comentaba ¿No? Que son personas Que en su infancia No han tenido Una buena infancia Porque han sufrido Pues diferentes Cosas Que se han ido Juntando Y que al final Pues han terminado Pues asesinando De forma tan cruel A otras personas Pero justamente Le dije Que no todo el mundo Terminaba Igual Después de haber Tenido Un Suceso Traumático Que no todo el mundo Que lo hubiera pasado Pues terminaba Obviamente Como un asesino En serie Y le nombré El caso De James Rod Ella lo Conocía La historia Y le comenté Que sabía Que tenía un libro Que lo tenía En mi lista De lectura Y tal Y me dijo Que me lo recomendaba Leer Porque Es un libro Bastante Duro Que ahora les explicaré Pero que Me lo recomendaba Leer Por el mensaje Final Que tenía El libro Entonces Sin pensarlo Al día siguiente Me lo compré Y lo comenzaré Voy a ponerles Un clip De lo que Pone aquí detrás Porque como se los lea En voz alta No solo YouTube Me va a desmonetizar El vídeo Sino que me lo va a eliminar Y ya a estas alturas Habré tenido Y voy a tener que censurar Muchas palabras Pero como YouTube Funciona así Pues se los Habré tenido que Censurar Varias palabras Y básicamente Su historia Es de un niño Que desde los 5 Hasta los 10 años Fue brutalmente Aborado Por su profesor De educación física Y que a pesar De que una de las profesoras Intuía algo Porque el niño Salía De esas clases Sangrando No hicieron nada Dejaron que ese niño Hasta los 10 años Sufriera De esos Y te cuenta Las repercusiones Ya no solo A nivel físico Porque lo tuvieron Que operar De la espalda Debido La brutalidad De esos abusos Que sufría De pequeño Y a nivel psicológico Pues las repercusiones Que tuvo Fueron enormes A nivel De que desarrolló Diferentes Trastornos mentales Como un TSA Depresión Trastorno de estrés Postraumático Un trastorno Dissociativo De la personalidad Dentro del mundo De las drogas El alcohol Se hacía daño A sí mismo Se intentó quitar la vida En varias ocasiones Estuvo internado En varias ocasiones Te habla De algo Que a él Le salvó la vida Que es la música clásica Entonces él Te va contando Su vida Su historia Sus etapas Y cómo la música clásica Le salvó la vida Es más Comienza cada capítulo Hablándote De un autor De música clásica Pero no Hablándote De su historia Qué bonito Hizo esto Hizo lo otro Sino que te muestra Ese lado oscuro De esos autores De que esos autores En su gran mayoría También sufrían Trastornos mentales Pero que a pesar de eso Hicieron obras maestras En la música clásica En donde ellos A través de la música Expresaban Un libro Bastante duro Bastante explícito Y algo que ayuda A que la lectura Sea más fácil Entre comillas Es que mete mucho humor Irónico Sarcástico Que como que te da Esos momentos De alivio De todo lo que Te está contando De todo lo mal Que lo ha pasado Y te mete Como algún Alguna nota De humor Sarcástico O irónico Y es como que Es un momento Unas líneas De relax Entonces Eso hace más fácil La lectura Pero aún así Sigue siendo dura Otra cosa que me gusta Es que no es para nada Políticamente correcto A la hora de hablar Está contando Su historia Como a él Le sale Y eso me gusta Porque hace que la lectura Sea más Cercana Además creo que Es un libro Que ayuda a entender A esas personas Que no sufren De un trastorno mental O que tienen A alguien en su entorno Que si lo sufre Te ayuda a entender Lo que está pasando Esa persona Aunque el origen No sea el mismo Pero te ayuda a entender Un poco Lo que pasamos Las personas Que tenemos Trastornos mentales Y a los que los padecemos Nos hace sentirnos Identificados En muchas cosas Yo me sentí Súper identificada En muchísimas cosas A pesar de que El origen De mis trastornos mentales No es para nada El que El que tuvo James Roth Que la verdad O sea Me parece asqueroso Sinceramente Lo que le hicieron Les voy a poner Una foto De una página Que yo Cuando la leí Me quedé Totalmente En blanco Pero creo que Es muy importante A pesar de su Dureza Porque es una página Muy dura Que es una cosa Que yo siempre Les he querido transmitir Y siempre Y siempre se los comento Y siempre Les estoy dando Visibilidad Que las personas Que tenemos Uno o varios Trastornos mentales No los tenemos Porque queramos O porque los pasemos bien Siempre hay algo Detrás Hay una situación Traumática Que te hizo Desarrollarlo No siempre No siempre Pero la gran mayoría De las veces Sí Que un TCA Se cura Simplemente Comiendo O dejando De vomitar Que la ansiedad No se cura Solo con Relájate O no te pongas Nervioso Que la depresión No se cura Saliendo Y socializando Con la gente Antes de hablar Y de comentar Al respecto De un trastorno Mental Tengan esto Muy en cuenta Porque realmente Los comentarios Hacen mucho daño Cuando son comentarios De este estilo Otra cosa Que me gusta Del libro Es que es muy positivo Al final Es decir Te da como Esa esperanza De que Hay solución Si no es la cura Es poder Llevar una vida estable Porque muchas veces Te levantas Y lo quieres mandar Todo a la mierda Y él te da como Esa pequeña dosis De esperanza A pesar de De todo lo que sufrió La música Clásica Lo salvó Y a día de hoy Es un concertista De piano Súper mega Conocido E importante Y a mí Lo que me dijo La psiquiatra Por lo que me recomendó Leerlo Es por eso mismo Por Encontrar algo Que haga que me enfoque Y que Me ayude Como a James Rott Le ayudó la música Pues que encuentre yo Ese Ese algo Que me ayude Esto Que le pasó A James Rott Le puede pasar A cualquier persona Y más a día de hoy Que vivimos En una sociedad En la que La sobreexposición De los niños Es enorme En redes sociales Y Detrás de las pantallas No sabes Quién puede ver Esa foto Ese vídeo De tu hijo Y lo que pueda Estar haciendo Con esa foto Y de lo perturbado Que pueda estar Esa persona Puede estar pasando A tu lado Y tú no te das cuenta Es más Ya para terminar Les voy a comentar Para la gente Que sea de Canarias Quizás lo conozcan Un suceso Que pasó En el 2000 Y algo Que fue El caso Del profesor De karate Para la gente Que no sea de aquí O que no se enterara Fue un caso En el que Un profesor De karate Aburrido De sus alumnos Durante Muchos años E hizo cosas Asquerosas No Lo siguiente Con Con esos Niños Y niñas Yo estaba ahí Yo no daba karate Yo daba baile Que lo impartía A su hijo Pero estaba En el centro Es decir Era un centro En el que La planta de abajo Era la planta En la que Se daba Baile Y en la planta De arriba Era donde Se daba Karate Pero yo Cuando iba A clase De baile Yo veía A esos niños Y a esas niñas Salir Entrar Subir Bajar Hablaba con ellos Y no se me pasó Por la cabeza Pero vamos Ni en un segundo Lo que podían Estar pasando Obviamente No pasaba ahí Él los llevaba A su casa Pero Les estaba pasando A niños Y niñas Con los que Yo me relacionaba Aunque solo fuera De un par De minutos A la semana Hasta que Obviamente Salió Y todos Nos quedamos En blanco Porque como les digo Veíamos a esos niños Y a esas niñas Y a esas niñas Agradecer a James Roth Por escribir El libro Porque tener que recordar Todos esos sucesos Traumáticos Para escribir Un libro Que ha ayudado Y puede ayudar A muchísima gente Tiene que ser Sumamente Difícil Y este libro Estuvo a punto De no ver la luz Porque su exmujer Lo denunció Para que No saliera la luz Por el tema De que Su hijo No se viera Implicado Y me parece Un poco Irónico Que la decisión De que Este libro Al final Saliera la luz Lo determinara Juez Porque para mí Eso es Quitarle La voz De contar Su historia Que tienen que Hablarse Que visibilizarse Y no Estar Censurando Porque al final Lo que hacemos Barrer debajo De la alfombra Su hijo No se va a ver Afectado No tiene Por qué Avergonzarse De lo que le pasó A su padre Ni Ni su exmujer Sino al contrario De sentirse orgulloso Porque a pesar de todo Lo que ha pasado Ha seguido adelante Y su hijo Para él Ha sido también Un motivo Por el que luchar Y les voy a dejar Una entrevista Que le hicieron Dura aproximadamente Una hora Pero de verdad Merece mucho la pena Una entrevista Que le hicieron En la cajita De información Así que Por si les interesa De verdad Que Yo se las recomiendo Sé que se ha hecho Un vídeo largo Lo siento mucho De verdad Ya saben que me gusta Enrollarme más Que una persiana Pero quería comentar Todo lo que quería Comentar De los libros No sé si lo habré Hecho bien Es la primera vez Que hago como review De libros Entonces No sé Si lo habré Hecho bien O no Pero bueno Espero que Les haya gustado Como siempre Mis redes sociales Las voy a dejar Por la pantalla De la cajita De información Que yo les recomiendo Que me sigan Porque por ahí Les enseño Muchas cosas Y nos reímos Mucho Dejenme en comentarios Algún libro Que me recomienden Que yo estoy Abierta A añadir libros A mi lista De lectura Y les mando Un beso enorme Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Adiós Adiós